Hola amigos, aquí estamos nuevamente en este tutorial, terminamos en lo que eran los cimientos, las fundaciones, ahora vamos, ya escarpamos el terreno, se fijan, vamos a levantar entonces los sobrecimientos, que en Chile se llama sobrecimiento, creo que en otro lado se llaman, ah no me puedo acordar, pero es lo que va sobre los cimientos y bajo los muros, ok, en este caso se llaman sobrecimientos en Chile, para hacer aquello vamos a hacer lo mismo que en cimientos, vamos a hacer un muro, nuevamente, que se llame, vamos a ir nuevamente a la planta de, en este caso la planta de fundaciones, voy a ir a vista primero, voy a cerrar todas, voy a ir a la planta de fundaciones y al alzado, para ir guiándome con lo que es los niveles en elevación, bien, voy a hacer mi sobrecimiento que debe partir sobre la funda, sobre el cimiento, que quiere decir que tiene que estar al nivel 0,0, como no tengo ningún nivel 0,0 creado, voy a irme a la planta de fundaciones, acá, voy a dibujar acá, pero, con un desfase de 0,0, para llegar a mi nivel 0,0, ok, entonces voy acá, WT para poder ver las pantallas, todo lo que tenemos abierto, arquitectura, vamos a crear un muro, editar tipo, duplicar, se va a llamar, sobrecimiento, hormigón, no sé, H25, por decir algo, vamos a cambiarle el espesor, va a ser un espesor de 0,20, y vamos a cambiar el hormigón también, vamos a crear un nuevo material, que se va a llamar, hormigón, es bueno siempre crear nuevos materiales para cada elemento que hagamos, hormigón sobrecimientos, H20, le ponemos, me dé genérico hormigón, en gráfico usar aspecto renderizado, sustituimos el activo, vamos a hormigón, y en hormigón vamos a poner uno encofrado, encofrado con madera de tabla, este, exacto, este mismo, aplicar y aceptamos, 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 bien, vamos a estar en fundaciones y dijimos que iba a ser una desfase de 0,70, de 70 centímetros, y una altura, o no conectada, va a obtener una altura hasta el primer piso, en este caso, que si se fijan, altura es de 20 centímetros, bien, exacto, y empezamos entonces, a poner los sobrecimientos, como si fueran muros, porque en realidad son muros, pero nosotros lo estamos aplicando a que sean sobrecimientos, bien, modificar, tenemos listos entonces los sobrecimientos, en la planta de fundación, vamos al 3D, si nos fijamos, ya aparecen nuestros sobrecimientos, si aparecen, si les aparecen las líneas así, un poco gruesas, simplemente van acá arriba, y pinchan, y listo, bien, ya tenemos los sobrecimientos, si se fijan, si vamos al alzado, ahí está, si pinchamos acá, sobrecimiento de hormigón H25, y parte sobre el, sobre el cimiento, y llega hasta el nivel primer piso, que es donde vamos a empezar a construir, bien, todo marcha correctamente, si se fijan, aquí tenemos entonces el nivel de primer piso, aquí arribita, el nivel 00, donde está nuestro terreno natural, donde llega el cimiento, y sobre el cimiento, el sobrecimiento, y aquí vamos a tirar los muros, por ejemplo, si son muros de albañilería, por ejemplo, aquí empezamos a tirar los ladrillos, hacia arriba, a crear los muros, bien, pero antes de tirar los muros, constructivamente, se crea lo que es el radier, primero se tira un estabilizado, o un relleno, del mismo terreno natural, aquí, dentro de los sobrecimientos, cierto, que se hace como un cajón, si se fijan, se rellenan con capas, un estabilizado, que puede ser grava, un estabilizado ya comprado, hecho, y sobre el estabilizado se tira el radier, que llega, generalmente, al mismo nivel de los sobrecimientos, entonces, eso es lo que vamos a hacer en el próximo video, que va a ser tirar los estabilizados, y el radier, bien, para que empecemos a trabajar en nuestra casa, eso es todo por hoy amigos, hasta pronto. Gracias por ver el video.